Dicen que las lluvias no van a dañar su fiesta. Te lo dije ahorita, Montilla. Ahí estamos. A ver si es verdad. Adelante, Angel Lizardo, con los detalles. Señores, estamos aquí en la terrena, frente a Playa Popi. Continuamos por aquí. La gente se está refugiando, porque, vuelvo y les repito, el agua se ha apoderado de la terrena, pero vamos a comerse un poquito con la gente aquí. Dígame, compañero, ¿qué está? Pasándola bien aquí, tranquilo. Esperando que pase el agua para seguir gozando un poquito más de la playa. Cuando el agua pare, ¿se va a seguir el teteo? Claro que sí hay que seguir el teteo. No se apaga la terrena. Nada más en la vida. Nadie la apaga, ni a los foques la apaga la terrena. La culpa es de los foques. ¿Y aquí de los míos qué es lo que? ¿De dónde viene? ¿Dónde viene? Todo fue de San Francisco, activo. Háblame un ching del agua, como que le va a dañar el party. No, eso no se daña, eso estamos activos. Desde que eso pase, estamos activos. Ya, bueno, careteriando la gente y por aquí y aquí. Todo bien, hermano mío, refrescándome aquí. Refrescándose, esperando que pase el agua. Así es, así es, hermano mío. Bueno, señores, vamos a ir por aquí, adentrías, aquí y aquí. Oye, la terrena es la terrena, pero Abinadés es un azaroso, un desgraciado. Coño, Abinadés es un desgraciado. Cuatro más para que nos acabe el país, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la cláusula y lo... Oye, el país vive del turismo y hay que salir a cantar los cuartos. Y Abinadés, ¿sabes qué? Es un popi. A él no le importa que la gente le pase el trabajo. Abinadés es un popi. Aquí, aquí, lo mejor que tiene la terrena, esa hermana. Estamos gozando, ¿sabes? Muchas restricciones, pero estamos bien, gracias a papá Dios. ¿Qué era esta cosa? Pero pila. Abinadés no puede pararnos a nosotros, ni a nadie, coño. Ni el agua, ni el agua. Nosotros le agradecemos al pueblo de la terrena y a los visitantes por el apoyo que nos han dado y a los artistas. Mientras estén viniendo todos sus artistas es porque la terrena es de paz y mucha tranquilidad. Aquí lo que hay es armonía. La terrena nunca ha visto un fallo. Tenemos 40 años haciéndote la tradición. Y gracias, papá Dios, no hay una autoridad de que justifique el paro que quiso hacer el presidente de la República y el síndico en no apoyarnos a nosotros en el sentido de que esto es un turismo interno y son mucha gente que perdieron su dinero. Entonces le agradecemos mucho al público por el apoyo que nos ha dado. La bendición del papá Dios al terrenero y al visitante. Bueno, señora, así mismo. Vamos a darle para adentro, ahí, dale, dale para allá, para ver. Vamos ahí, señora, ahí están viendo la gente. Vamos a un brecito, ahí. Agárramela de los míos, señora. Estamos aquí, esto en vivo. Esto está lleno de gente. Déjame el favor, ay, mío. Vamos a ver aquí, estamos en un colmado donde la gente se está refugiando. Y aquí. Hola. ¿Cómo lo están pasando? Bien, súper. El síndico es culpable de esta agua que está cayendo. También, el síndico es culpable. Y a los foques también. A los foques, soy desgraciado también. A los foques de los nuestros, a los foques de los nuestros. Un saludo. ¿Cómo se han encontrado el área de la terrena? Aparte de la retenección. Muy bien, muy bien. Muy bien. Lo ha gustado bastante. Todo organizado. Muy bien. Y aquí, y aquí. Tranquilo. 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 No, eso es polaco. Y aquí. No, tranquilo aquí disfrutando de la terrena con los muchachos. De enagua, activo. De enagua, de enagua. Sí, lo estamos pasando bien. El presidente nos dio una buena guía. Bendiciones para él. No, todo bien. Igual, que sea lloviendo, pero esa es la voluntad de Dios. Estamos pasándola bien. No hay restricciones, le dimos palabra. Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Estamos mejor. No, ¿por qué está mal esto? Dígame. ¿Es listo? ¿Esto está mal? ¿Está bien, todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. ¿Qué tal está pasando? Súper, súper. Bien. A pesar del agua, la vaina es el badaje. Me jode ahora. Ahorita sale Rochi a traernos lo que es la vibra y el chimbala que están aquí y todos y crón. Los artistas famosos porque saben que tienen garantía de vida. Aquí nunca ha habido un problema, mi hermano. Presidente, trate de ganarse estos votos otro día. Lo mejor de la vida es seguir en armonía y nunca nosotros le hemos atropellado a un ciudadano. El terrenero apoya esta causa porque depende de muchos recursos de la terrena. Gracias, papá Dios. Bendiciones para todo el mundazo. Vamos allá, señora. Así que estamos por aquí, señora. Esto es aquí un colmado que está aquí en la terrena frente a Playa Pop y la gente está aquí esperando que pase el agua para seguir testeando. Mucha gente se ha salido a bañar a la calle porque el ambiente está, como se dice, en el ámbito popular bacano. Ustedes escucharon las personas. Hay muchos artistas a pesar de todo, a pesar de las rendiciones, la gente como quiera se dio cita. Así que ya ustedes saben, señores, esto es formación y previsión de costa a costa. Desde aquí, desde la terrena Samaná, Semana Santa 2024. Continúo con ustedes allá en el estudio. Gracias a Engels Nisado. Quisiéramos despedirlo. Ey, ey. También con esa alegría que tienen ellos allá. Con su bacanería. Verdad, con la bacanería y la chulería que tienen esos vacacionistas en la zona de las terrenas donde, según ellos, el agua no daña la fiesta. Aquí, si yo estoy seguro, no ha dañado la fiesta. El agua está muy bien cubierto. Bueno, claro. Y de las terrenas nos vamos.